Muy buenas, gente de Itufa, Kekosurikate y bueno, yo os traigo un nuevo vídeo y hoy es probable, bueno, que ya hayáis visto el vídeo anterior y que os suba uno más, de acuerdo, ya que pues no he podido grabar ninguna serie hoy pero bueno, no pasa nada y os traigo un nuevo tip de decoración, sí que es cierto que esta vez vamos a necesitar sí o sí que las construcciones sean en creativo, ya que para hacerlas en modo supervivencia necesitaríais tener el encantamiento de toque de seda en un pico, lo cual es bastante costoso pero bueno, aún así, para hacer construcciones en creativo creo que está bastante guay y a la vez pues es como un tip de los secretos de Minecraft y es como tener una pecera aquí lo estáis viendo, que tenemos ahí a los pececicos, voy a hacer así que si no, no los podemos ver vale, perfecto, pues tenemos aquí a los peces nadando, saltando y felices, como estáis viendo ahí que incluso saltan y todo, y como hacer esto, que la verdad que queda bastante guay para decorar, pues necesitamos hielo, pescado crudo y bueno, el bloque pues de lo que queráis, de acuerdo y es bastante sencillo, solamente necesitamos tener un espacio de lo que serían cuatro bloques aquí estaría la pared, así, vale, perfecto, y dejaríamos ese hueco de ahí libre tapamos aquí arriba y lo único que tenemos que hacer al dejar el espacio este de aquí sería coger el pescado crudo, lanzarlo, lo lanzamos, podéis intentar lanzar varios que si no se juntan, bueno, pues con dos y ponemos aquí hielo y hielo y aquí otras dos más de hielo y os aconsejo de tapar arriba porque se queda como bugueado a ver, esperad, es que lo he puesto mal, disculpad, tenéis que poner, a ver, los dos huecos ahí de hielo y aquí atrás tirar el pescado, ahí y ahí, vale, y poner aquí una pared para que no se piren, vale perfecto, vale, dejar dos huecos de altura ahí al fondo para que no se monten encima y nada, ponemos ya el hielo, ya sí que sí, y si ponéis uno se ve como que muy oscuro con dos aumenta la iluminación y ahí les tenéis a los peces y bueno, esto pues para decorar en un pasillo tal pues parece que así tenéis como pues una pecera ya que todavía no se pueden meter animales, no los puedes coger ni pescar vivos como en el ordenador, así que nada, eso sería todo, espero que os gusten y espero que os gusten pues los otros vídeos que os he traído y que ahora más adelante continúo subiendo, así que nada, ya sabéis, like en los comentarios cualquier cuestión y espero que os gusten estos tips decorativos para mejorar las decoraciones que hacéis en vuestros mundos que la verdad que son increíbles y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao